La brisa continúa en estos momentos del noroeste entre 7 y 12 millas por hora. En general debe continuar así en las próximas horas horario de la madrugada. Temperaturas actuales en 63 homesteads, 62 ayalías, 65 Miami. Gran parte de nuestra zona con temperaturas algo frías a esta hora, pero los termómetros van a continuar.